Porque ha vuelto Cayetana Álvarez de todo derecho y directamente, amigos, ha dado un repaso increíble a este gobierno golpista, a este gobierno que quiere liquidar el Estado de Derecho, a este gobierno que está cometiendo todas las tropelías que nunca nos imaginaríamos que hubiera pasado o estuviera pasando en una democracia. Directamente les ha dicho Cayetana que se han humillado por la historia de España. Escúchala. Voy a explicarle lo que entiende el gobierno por convivencia. Uno, la humillación de los constitucionalistas catalanes, de los que vieron pisoteado su derecho a ser españoles, de los que quitaban lazos amarillos para proteger la neutralidad del espacio público, de los que soportan que le llamen colonos y botiflers, de la niña de Cayet. La amnistía condena a todos los constitucionalistas, legitima el ataque a la convivencia del que fueron víctimas y alienta el siguiente. Dos, la fractura civil española. El golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes, ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles. La amnistía es desgarro y es ruptura. Lo ha dicho bien Nuria Spert, las páginas del libro de la convivencia han sido arrancadas, el amor, la amistad, todos esos valores ya no están y ustedes siguen arrancando páginas. Tres, la liquidación de la igualdad, la sedición premiada con impunidad y la malversación con 15.000 millones de quita. El PSOE es ya sinónimo de agravio y discriminación. Cuatro, la demolición del Estado de Derecho. Del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont. Ayer aquí jueces, fiscales, periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara. Y cinco, ustedes llaman convivencia a los muros porque de ahí nace la amnistía, su obsesión cañita por eliminar la alternancia. Invocan la convivencia con el separatismo para destruir la convivencia constitucional. Su muro es un búnker. Y seis, ustedes llaman convivencia a la corrupción. El señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta, investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta. Un verificador engrasará la extorsión. La convivencia entre chantajista y chantajeado, la única que les importa. No existen precedentes de una amnistía concedida en estos términos. Para ustedes, señor Bolaños, la convivencia es la indecencia. Ahora bien, se lo advierto. El proceso movilizó a la Cataluña constitucionalista, la decente y la justa. Lo mismo pasa ahora en el conjunto de España. Somos muchos, somos la mayoría, más de la mitad de sus votantes. La verdadera convivencia rima con resistencia. Pierdan toda esperanza. No serán ustedes más que un humillado paréntesis en la historia de España. Pues amigos, el repaso de Cayetana ha sido espectacular. Y es que el señor Simón, Cayetana ha vuelto. Qué buen fichaje para el parlamentarismo español, porque cada vez que sale, es que los destruye. Con su dialéctica y con su capacidad intelectual. Claro, también se enfrenta a unos disminuidos, directamente. Es que yo, en fin, me gusta Cayetana, me gusta lo que dice, pero cuando tienes una panda de teletavis delante, pues es que es muy fácil, ¿no? O sea, hay que decir, el problema que tenemos en España, en este país, es que estamos acostumbrados, o últimamente nos hemos acostumbrado, a que el parlamentarismo de este país es, el nivel es francamente bajo. Entonces, claro, cuando vemos a alguien que casi no necesita leer un papel, que es capaz de hacer una réplica y una contrarréplica rápidamente, y que tiene muy bien estructura, muy bien las ideas, y que sabe cómo transmitirlas, pues claro, nos quedamos sorprendidos. Es cierto que es una muy buena parlamentaria, y yo me alegro de que el Partido Popular la haya recuperado para darnos noches de gloria a los que nos dedicamos a esto, y nos lo vamos a pasar muy bien con ella. Lo que pasa es que, bueno, en fin, me hubiera gustado, o me gustaría, que más que un teletavis enfrente, pues por lo menos estuviera Pocoyo, ¿no? Es algo un poquito más, pero bueno, tampoco vamos a pedir lo que no hay.